Padre Eterno, por la pasión de tu Hijo, por lo que Él sufrió por sus dolores tan inmensos, yo me vino a esa cruz. Oh Padre mío, Padre Celestial, mira las llagas de tu Hijo y dígnate recibirlas para que las almas sabrán a los toques de la gracia. Que los clavos que taladaron sus manos y sus pies traspasen los corazones endurecidos por el pecado. Que su sangre los abunde y los mueva a hacer penitencia. Que el peso de la cruz sobre los hombres de tu divino Hijo mueva las almas a descargar el peso de sus delitos en el tribunal de la penitencia. Te pido, Padre Eterno, por todas estas almas. Por la pasión de tu Hijo te ofrezco todos mis dolores. También te ofrezco, oh Padre Celestial, esta corona de espina de tomado Hijo. Por estos dolores te pido por los sacerdotes que su vocación sea más grande, que sean puros, que sean buenos hijos de Dios, dignos de consagrar los santos misterios de la Santa Misa. También te ofrezco lo que padeció tu Hijo clavado en esa cruz, su ardiente sed y todos los demás tormentos de su agonía por todos los pecadores, para que se arrepientan de sus culpas y para que con esa perseverancia con que tu Hijo te rogó, por los mismos que le estaban crucificando y con esa humildad te pedía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te ruego que concesa a todas las almas que tengan un gran amor al prójimo que sean fieles a tu Hijo. Sí, Dios mío, te lo ruego porque Jesús me lo pide. Amén.